Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Hoy os quiero explicar la reparación de la pantalla del Samsung Galaxy S9. En Europa 3G la reparamos en menos de una hora, con seis meses de garantía y siempre con los recambios originales. Así que si necesitáis reparar la pantalla porque no os funciona, porque no os va el táctil, salen rayas, alguna mancha en negro, podemos sustituirla siempre en el mínimo tiempo y siempre que tengamos en stock el recambio. Estamos en el servicio técnico de Barcelona, Europa 3G, y también en Madrid. Si necesitáis más información, en nuestra página web www.europa3g.com podréis ver toda la información para este Samsung. Que vaya bien, hasta luego.